¿Qué es Tijuana? ¿Qué es Tijuana? La oportunidad de sentarnos, de vernos las caras, los directores, los realizadores y de hacer una reflexión sobre esto que hacemos que es el cine. ¿Por qué hemos de juntarnos? Para hacer una pausa en el camino, para hacer una parada y preguntarnos qué podemos mejorar, cómo podemos corregir el rumbo para fortalecernos como comunidad. Es muy importante construir una auténtica comunidad cinematográfica. Creo que es tiempo de dejar de competir y unirnos por el bien de nuestro cine y por el bien de Tijuana. Por ello nace esta iniciativa de N-City, que es el primer encuentro de cineastas independientes de Tijuana. Un grupo de cineastas que no somos todos, faltan muchos y muchas todavía, por integrarse, por unirse a esta iniciativa, pero esto ya es un primer paso. Por unirnos, por juntarnos, reunirnos en un espacio público para construir un puente con las audiencias. Y a partir de un diálogo abierto, poder llegar a importantes conclusiones que nos lleven a mejorar el rumbo de nuestro cine en la ciudad y a prepararnos para lo que viene. Y también para tender una mano a las próximas generaciones, que es muy importante. Aquí en Tijuana hay escuelas de cine que están capacitando a nuevas generaciones de cineastas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a encontrar aquí en Tijuana, en la ciudad, en su ciudad, en su tierra? ¿Van a encontrar suficientes fuentes de empleo? ¿O es que todos deben de optar por el exilio e irse de la ciudad? Claro, como muchos lo hemos tenido que hacer. Irnos a la ciudad de México o irse a Los Ángeles o a alguna otra parte del mundo a desempeñarse, a desarrollar su vocación. Pero la pregunta es, ¿puede un egresado de la carrera de cinematografía optar por decisión propia, quedarse en Tijuana y encontrar aquí suficientes oportunidades de empleo para desarrollarse? ¿Qué podemos hacer para incrementar las fuentes de empleo en nuestra ciudad? Aquí en Tijuana hay muchísimo talento y creo que es muy importante aprovecharlo. Y no solamente como mano de obra barata, para que producciones de fuera vengan a darles trabajo, lo cual es muy importante también. Sino, ¿qué pasa con los creadores? ¿Qué futuro hay para ellos? Para hablar sobre estos temas que son tan importantes para nuestra comunidad artística en lo general y cinematográfica en lo particular, hemos congregado, hemos tenido que hacer una selección de un grupo de cineastas, realizadores y realizadoras, que no son todos ni todas, pero que ya es un primer paso, una primera iniciativa para llevar a cabo esta discusión, este diálogo abierto entre nueve realizadores de nuestra ciudad que viven en Tijuana y que estamos haciendo cine en Tijuana. Entre ellos, por supuesto, hemos de mencionar al maestro Isaac Artenstein, que es, yo diría, el pionero en este sentido en cuanto a la realización cinematográfica en nuestra ciudad. Él es alguien que estudió, se formó en nuestra ciudad y que después se fue a UCLA y a la Universidad, al Instituto de las Artes de California, en donde él se formó profesionalmente y donde él ha podido desempeñarse y ha hecho maravillosos trabajos. Entre ellos, Break of Dawn, que es una maravillosa película nominada por el Gran Premio del Jurado de Sundance. También tenemos a otros realizadores y realizadoras, como lo son Diana Trejo, como lo son Escaret Naves, como lo son José Paredes, René Bueno, también tenemos al joven Diego Hernández, Fernando Fischer y Rodrigo Álvarez. Y, bueno, un servidor, por supuesto, que en este caso, pues, he tenido el gusto y el privilegio, a través de la línea Escena Total, de convocar, de hacer este llamado para realizar este esfuerzo, esta iniciativa, que es una invitación no solo para cineastas, no solo para realizadores, sino para el público en general. Para nosotros es muy importante contar con todos ustedes. Queremos, como menciono, tender un puente hacia las audiencias para las cuales trabajamos. Creo que es momento de unirnos. Creo que estamos en un momento, en una coyuntura, en una circunstancia en que necesitamos reconocernos y darnos cuenta de que, en realidad, aunque desde diferentes frentes, todos buscamos lo mismo, que es hacer cine. Hemos ahora de preguntarnos cómo podemos seguir adelante con este esfuerzo para llevar a cabo, desarrollar nuestra vocación, que es lo más importante para nosotros. Y preguntarnos por qué lo hacemos también y para quién lo hacemos. De manera que, pues, esperamos contar con su presencia. Para nosotros es muy importante su asistencia, porque queremos tener un diálogo abierto con ustedes. Y saber también qué estamos haciendo bien y qué nos falta por hacer. Todos cordialmente invitados a este primer encuentro de cineastas independientes de Tijuana, en Citi 2023, que habrá de realizarse el 27 de abril a las 7 de la noche, en la Sala Carlos Bonsiváis, del Centro Cultural Tijuana. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.